El Gobierno de Aragón convocará 1.157 plazas de oferta de empleo público correspondiente al año 2019. Es así como arrancamos el informativo de la Televisión Comarcal del Jalón en el día de hoy. El Gobierno de Aragón sacará a concurso 1.157 plazas de la oferta pública de empleo correspondiente al año 2019. Son plazas de estabilización, de tasa de reposición y de promoción interna cuyos procesos de oposición se realizarán a partir del primer trimestre del próximo año 2020. La reunión de la Mesa Sectorial de la Administración General, que ha estado presidida por el Director General de la Fundación Pública y Calidad de Servicios, Esteban del Ruste, y en la que también han participado los representantes de los sindicatos, ha respaldado la propuesta de la OPE del año 2019, que afectará a 766 plazas de estabilización, 266 de tasa de reposición y 125 de promoción interna. En los próximos días, una comisión técnica se encargará de distribuir este número de plazas por las diferentes secciones de trabajo, con el objetivo de que en el primer trimestre del próximo año 2020 se pueda celebrar el concurso de oposición para las plazas de estabilización. Con estas 766 plazas de estabilización culminará el proceso de regularización del personal temporal en la Administración Autonómica, que ha alcanzado concretamente a 1.257 plazas. A partir de ahora habrá que organizar las pruebas selectivas que afectan a 139 categorías profesionales diferentes. La Dirección General de la Función Pública quiere incluir en este nuevo proceso de selección todas las convocatorias aprobadas previamente y que no han celebrado todavía sus correspondientes oposiciones y por eso a partir del primer trimestre del próximo año 2021 comenzarán a realizarse las pruebas para cubrir la tasa de reposición al objeto de mejorar la calidad del empleo tanto en las administraciones públicas como adoptar también de estabilidad a las plantillas. Satirologio, epigramas del siglo XXI es el título del nuevo libro que José Verón Gormaz presentará mañana jueves en la Biblioteca Baltasar Gracián. La Biblioteca Municipal Baltasar Gracián organiza para mañana jueves día 14 de noviembre la presentación del último libro de José Verón, Satirologio, epigramas del siglo XXI, concretamente será a las 7 y media de la tarde. El fotógrafo, poeta y cronista oficial de la ciudad acercará a los asistentes el cuarto libro que dedica a esta disciplina siguiendo la tradición de analizar las sociedades de la sátira y el humor. Este libro trae también una nueva remesa de poemas breves, críticos y certeros. Y al evento deportivo que se celebrará este fin de semana en la ciudad de Calatayud, la 10K ciudad de Calatayud se unirá también una propuesta gastronómica. El expo trailer C.A.L.I.A.L. del gobierno de Aragón llega este fin de semana hasta Calatayud dentro de la campaña de promoción agroalimentaria Comparte el Secreto. Un fin de semana de degustaciones, show cooking, talleres gastronómicos, regalos y sorteos en torno a alimentos de la comunidad que forman parte de C.A.L.I.A.L. El expo trailer se instalará el viernes en el Paseo Cortes de Aragón a la altura de la salida y llegada de la carrera 10K ciudad de Calatayud que acoge este sábado la localidad. El sábado a las 11 de la mañana será la inauguración a cargo de Carmen Urano, directora general de innovación y promoción agroalimentaria del gobierno de Aragón con autoridades locales. A las 11 y media también habrá un brindis inaugural y a las 12 seguirán las actividades con un show cooking de la mano del chef local Lorenzo Escartín de restaurante Escartín que elaborará unas croquetas de chorizo C.A.L.I.A.L. y cebolla de fuentes. Los asistentes podrán degustar la receta elaborada y participar en el sorteo de una cesta con productos. Durante la tarde el expo trailer quedará abierto al público para que puedan conocer los productos que ofrecen y participar en el sorteo de una cesta que tendrá lugar a las 6 de la tarde. El expo trailer C.A.L.I.A.L. ha recorrido seis destinos de Aragón dando difusión y poniendo en valor la marca de calidad alimentaria del gobierno de Aragón. La campaña comenzó el día 14 de septiembre en Teruel. Ha estado también en Egea de los Caballeros, en Alquézar, en Viescas, en Caspe y finaliza este fin de semana con motivo de la 10K ciudad de Calatayud. Y ya han tenido lugar los exámenes de paso de grado cinturón negro en Jiu-Jitsu Calatayud. Este sábado 9 de noviembre se ha celebrado en Monzarbarba, Zaragoza, el paso de grado para cinturones negros de la autonomía de Aragón. Al evento se han presentado 11 cinturones de diferentes niveles marrones, negro primer dan, segundo dan, tercer dan y cuarto dan. Todos los trabajos de examen han sido presentados correctamente, tanto en formas como técnicamente y por consiguiente podemos celebrar que han aprobado todos ellos. Por parte del club local han participado Miguel Ángel Rodríguez Regueira, el cual ha realizado un examen excelente para cinturón negro segundo dan, fruto de su preparación durante meses con su compañero Toni Rojas Fernández. Al finalizar las pruebas los dos han sido felicitados por el tribunal por su gran trabajo como Tori y Uke. Así pues concluye una jornada más donde el Jiu-Jitsu Calatayud ha estado presente con buenos resultados.